que tal amigos buenas tardes buenos días yo soy josh y en esta ocasión aquí en distribuidor agonder tenemos a nuestro amigo joe que es un excelente músico mucha gente lo ubica él es el trombonista de nana pancha y bueno queremos darle la bienvenida nos va a platicar ahorita un ratito bienvenido joe muchas gracias josh hola muchachos cómo están gracias por la invitación aquí a platicar un poquito de la experiencia con mi instrumento bueno pues nosotros sabemos este que estamos haciendo esta sección de ya lo saben de instrumentos invitando a nuestros amigos artistas para que nos platiquen y nos digan pues cuál es la experiencia que tienen qué instrumentos recomiendan cómo se limpia para toda la gente que va empezando no ahorita él trae aquí un este un trombón de la marca robinson que trae transpositor y bueno su trombón de barra y nos va a explicar todo no sé cómo es el trombón con transpositor cómo es la barra que debe de ser bueno pues muchas gracias ya llevo un ratito con este trombón robinson bastante cómodo este no es muy pesado es un instrumento con buena agilidad en las barras y con un buen sonido creo por ahí de repente mucha 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 de la gente que toca mentales a veces recomienda o dice que si le quitas la laca a tu instrumento o tienes un mejor sonido tal vez sea cierto pero yo creo que con la laca que tiene este instrumento suena bastante bien tiene un buen sonido no no nunca no la verdad es que no había atrevido a quitarle la laca a ninguno pero si ha habido muchos comentarios no lo que pasa es que le quitas la laca y también pierde protección si pierde protección eso es como lo importante eso es lo que lo negativo digamos hacerlo no porque se te empieza a dañar el metal y eso pero creo que este instrumento este trombón robinson tiene buen sonido con la laca que tiene oye tu este tu estudiaste música si inicié en el centro cultural olimpio listo y en la orquesta sinfónica pues ahí del barrio ah muy bien y a ver digo para mucha gente que no sabe que es un trombón que es un transpositor bueno todos los que comenzamos conocemos el instrumento de trombón de una manera muy básica hay distintos tipos de trombón hay trombón de émbolos hay trombón de vara hay trombón bajo con un transpositor hay trombón con un transpositor hay otro tipo de trombones es un trombón muy corto bastante no recuerdo el nombre pero digo hay diversos instrumentos y el transpositor como que regularmente usamos sirve para poner notas como dice su nombre si yo toco un do por ejemplo hasta acá abajo si uso mi transpositor lo puedo tocar acá arriba y digo no funciona para para todas las notas del instrumento funciona para algunas pero es simplifica y ayuda mucho a la manera de tocar el instrumento es más arriba digamos no 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 como escuelas más arriba simple y sencillamente evita que tengas que tocar hasta acá abajo con cierta incomodidad cuando estás moviendo la vara tocando algún tema o algún pasaje y tengas que estar pasando hasta acá abajo puedes hacer notas que haces hasta acá las puedes hacer acá entonces te aprendes las posiciones cuando avientas bueno normal de una forma normal si y son otras posiciones con el transpositor si 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 ah ok regularmente la última posición del trombón es la posición 7 que es a donde llega el brazo completamente y luego abrimos los dedos y ahí podemos dar un si y ese mismo lo podemos dar aquí con mejor flujo de aire porque es una posición más corta usando el transpositor para eso funcionan básicamente los transpositores pero te digo no se ocupan para muchas notas sino las notas que regularmente son más complicadas de no más complicadas más incómodas de tocar hasta abajo las podemos tocar arriba usando un transpositor también algo que bueno pues que nosotros recomendamos que luego también a mí me llegan a preguntar es de por qué los instrumentos tienen así como que varios colores no en el caso de los alientos de que por oye es que a lo mejor un instrumento es mejor que si viene más este amarillo que si tiene más este más plateado y todo bueno eso es porque hasta donde tenemos entendido mucha gente que bueno que conocemos las fábricas de aliento es para hay algunas zonas donde son más susceptibles a la humedad si los instrumentos vienen de cierta manera terminados en uno en dos o hasta tres tonos algunos que no tienen hasta cuatro pero si hay partes del instrumento que son más resistentes a como dices a la humedad no esta parte de aquí la parte donde tomamos con la mano que regularmente nuestras manos obviamente sudan tenemos un ph y eso a la larga pues daña aquí 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 en el trompón digo para la gente que apenas está aprendiendo su trompón no no le hace como en las trompetas que de repente agarrando un paño un pañuelo o algo para tocar no sí sí hay gente que lo hace digo es cuestión de comodidad yo yo lo que hago más bien es limpiarlo cuando acabo sí yo lo que hago es limpiarlo cuando acabo concretamente no y una de las formas de limpiarlo existe existe un cepillito que es como una cuerda debajo así grueso que este se introduce por las por las varas y podemos usar para limpiarlo y yo regularmente para la humedad que resta cuando ya guardo el instrumento yo le meto un paño hasta donde pueda quedar al fondo para que la humedad que quede la absorba el paño y no la absorba el metal porque al final de cuentas también la humedad constante pues daña el instrumento a la larga entonces es como una manera de cuidarlos lo más que se puede las bombas se usa una crema una pasta como la que usamos luego para lubricar los labios es muy parecida es una pasta grasosa que se ocupan las bombas para poder tener facilidad en la afinación de sacar y meter sin mucha sin que no sea complicado ¿no? y para las varas bueno existen cremas existen aceites existen varias formas de lubricar a mí me gusta lubricar las varas del trombón con crema con crema para los manos? no no con crema para varas ¿no? y por ahí hay gente que recomienda yo una vez la usé y se me hizo bastante bien la crema Pound Verde puedo decirme casualmente Pound Verde este es muy recurrida para poder lubricar las varas del trombón por el nivel graso que tiene la crema ¿no? ok y este si porque yo había habido que si hay gente que se ocupa de ese tipo de lubricantes no cremas y cosas así ajá hay algunas personas que tienen aceite en un atomizador o rocían y con ese a mí no me gusta realmente usar aceite en la varas y este aceite hay que ocupar en el rotor del transpositor cuando lo tenemos necesita estar también lubricado es ahí sí ocupo aceite en esa parte acá ocupo crema y acá ocupo paro lo que yo ocupo digo nada más también para la gente que los esté viendo para las boquillas luego que no entran es bueno lo que a mí me enseñaron a usar es el grafito de un lápiz entonces le detalles con el grafito así donde van a entrar en la boquilla y dejas caer nada más la boquilla no sin empujarla obviamente si muchos cuando incluyéndome cuando comencé cometemos mucho error ¿no? ponemos la boquilla y pensamos que tiene que estar bastante fuerte entonces hay que pegarla yo lo que hago para apretar un poquito la boquilla al metal sin tener que golpearla es que la meto y la giro un poco y solita aprieto tampoco la dejo caer entonces cuando la desocupo giro al contrario y entonces ya la puedo sacar ¿no? hay personas que únicamente la desmeten y así la dejan ¿no? pero si es un error golpear porque al golpear se cuartea esta parte y se abre y se daña el instrumento entonces yo lo que hago es meto mi boquilla y la giro ¿no? y digo en cuestión de boquillas como en cuestión de instrumentos este... más en cuestión de boquillas en cuestión de instrumentos porque necesitas buscar me han preguntado a veces que al inicio y principiantes oye ¿qué otro mundo recomienda? si eso pues realmente yo comencé con lo que puede comprarme y creo que también uno como persona como músico tú te adaptas a tu instrumento también ¿no? o sea es un matrimonio digamos una conjunción entre tu instrumento y tú para poder emitir un buen sonido y en relación a las boquillas no me dejarán mentir por ahí los muchachos que tocan trompeta que tocan tuba, que tocan tromón o diversos instrumentos de metal tenemos siempre como 10 boquillas ¿no? porque ahí si es una búsqueda ¿no? para encontrar la boquilla a mi me han preguntado muchas veces oye ¿qué boquilla me recomiendas? y realmente creo que sería un error recomendarle una boquilla a alguien ¿no? tienes que ir en el camino buscando la boquilla yo creo que es como en todos los instrumentos ¿no? el que toca batería pues no le dices que baquetas ocupe ¿no? o sea escoge el tamaño y peso que quiere el guitarrista escoge la plumilla que le gusta ¿no? y el calibre de cuerdas ¿no? pero si oye entonces ¿y este tromón te lo has estado llevando ahorita de gira? si lo he traído en todos los eventos este nos estamos terminando de conocer nos estamos terminando de conocer y estamos ya haciendo ya conjunción el tromón y yo ¿y qué tal suena si baila la banda con este tromón? suena chido me gusta al principio fue un poquito complicado desprenderte del instrumento que regularmente estabas acostumbrado a usar y entonces este comenzar a usar otro ¿no? y entonces ya ha pasado un poco de tiempo y a todos lados donde tengo que tocar donde tengo que estar desempeñando mi labor de músico pues me acompaña ¿no? me acompaña este tromón Roy Benson y ya estamos por ahí oye si lo recomendas ahorita para un principiante, para un profesional si definitivamente yo creo que tanto para un principiante como para un profesional es un buen instrumento digo de repente cuando uno inicia quiere que le recomienden marcas y hay diversas marcas, muchas, infinidad pero creo que esta es una buena marca de instrumento ya sea sax, trompeta, lo que sea yo en lo personal, trombón me parece que está bastante bien cosas de que, digo, lo que le recomendamos a la gente es de que busque el sonido que quiere porque hay trombones también con una campana más grande, con una más pequeña también de Roy Benson y de diferentes marcas igual todo va de acuerdo al tipo de música que vayamos a tocar ¿no? igual que las boquillas y todo pero bueno pues queremos agradecerle aquí a nuestro amigo Joe no, muchas gracias por la invitación ya saben vayan a bailar con la Nana Pancha que va a tener muchos eventos y próximamente pues hay algunos eventos sorpresa muy grandes y recuerden muchachos Roy Benson es buena opción, pruébenla gracias por ver el video